¡Copa! 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 El rumor de los vasos se acrecienta más y más estallado de gozo con el club del barrio y en el cuerpo de todo Las parejas a modo forman un espectáculo hermoso y sin igual Hay fiesta en mi lugar para la vida y felicidad Días de jupino por cosecharnos en morado a sol y nublado Con tanto amor hay fiesta en mi lugar para la vida y felicidad Días de jupino por cosecharnos en morado a sol y nublado Con tanto amor ¡Gracias!